Una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. Para debatir cuál es el rumbo, buscamos alternativas. Escuchamos todas las voces. Estás en La Incrucijada. Periodismo para entender el presente y pensar el futuro. Con la conducción de Leonardo Godoy. Muy buenas noches, queridos amigos de La Incrucijada. Otro jueves que nos encontramos para compartir esta hora aquí por Conexión Abierta. Donde hoy vamos a abordar dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con lo que se llama la logística verde. Para eso convocamos a una especialista en el tema que nos va a ayudar a entender los desafíos que tiene el mundo por delante con respecto a la conservación del planeta, a las mejoras en las condiciones de vida. Que me parece que aquí en La Incrucijada le damos mucho espacio porque me parece que allí está fundamentalmente el debate hacia el futuro. El mundo que pretendemos está en debate porque justamente las consecuencias las estamos sufriendo en este momento. Pero si no hacemos algo, la vamos a pasar peor. Y entonces son muchos los que se están planteando desde distintos sectores cómo quizás cambiar la matriz de producción y en este caso la matriz de traslado de mercaderías que nos ayude a mejorar por un lado la sustentabilidad y por otro lado el cuidado del medio ambiente. Que son dos grandes desafíos aunque siempre está en el medio la cuestión de los costos. Que es también un obstáculo pero quizás a veces como una premisa falsa se plantea esto de que todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la ecología, con la sustentabilidad, en realidad implica grandes costos que si uno lo piensa a la larga digamos, no objetivos en la media ni a la corta sino a lo largo, van a ser mucho más baratos y a veces también en el corto plazo puede resultar mucho más económicos y beneficiosos. Entonces por ahí a veces el prejuicio de que invertir en este tipo de objetivos implica mayores costos quizás es una premisa falsa y haya que replanteársela. Por eso vamos a hablar en estos tiempos donde se trasladan muchísimo las mercaderías. Uno puede ver que la logística cambia y obviamente el e-commerce ha generado también un gran movimiento de mercaderías y con eso está el medio del combustible, está el uso de las rutas, está un montón de situaciones que se ponen en juego que tienen que ver también, aunque con detalles, pero sí con la ecología. Por eso vamos a hablar con un especialista en este caso que nos va a ayudar, Maribel Alvarado, que es de una empresa de Celsur que se ha planteado este objetivo y por lo menos tienen 10 puntos a los cuales hay que observar de aquí en el futuro para poder cambiar esa matriz de producción y en este caso de traslado de mercaderías. Bueno, Juan Pablo, buenas noches. Hemos llegado todos ahí medio sobre la hora, a veces pasa. Sí, sí. A veces pasa. Bueno, la multiplicidad laboral, el tránsito y bueno, todo lo que hace la vida moderna con tiempos acelerados. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juan? Bueno, yo te vengo a contar que hace unas semanas estuve en la ciudad de Rosario y dentro de las grandes propuestas que te ofrece la ciudad de Rosario, una es la cultural, la artística y dentro de esas propuestas una es el Museo de Arte Contemporáneo. Cada vez que voy a Rosario visito el Museo de Arte Contemporáneo, un lugar hermoso que está hecho en silos, antiguos silos donde juntaban granos para luego subir a los barcos. Es una imagen icónica un poco de Rosario, ¿no? Cuando uno llega ahí, pero bueno, uno por ahí puede creer que como acá eso quedó vacío en el olvido, pero no. Claro, no, y hay cinco pisos y en esos cinco pisos en cada uno hay una muestra, perdón, sí, hay una muestra general que se compone por cinco pisos. Muchas veces son diferentes artistas o diferentes propuestas. En uno de esos pisos es muy linda la experiencia porque uno sube en ascensor y la va bajando, digamos, piso por piso recorriéndola de arriba hacia abajo. Las propuestas son diferentes entre sí, pero me detuve en una de ellas donde me encontré con una muestra que se llamaba Espacio Insuficiente. Y la muestra esa era una serie de activaciones motivo de la donación de parte de 160.000 piezas que integran la colección de memes, sí, escuchaste bien, de memes almacenada en un dispositivo utilizado desde 2018 hasta la fecha. Es un artista que se puso a coleccionar memes. Claro, vistos en ese lugar, expuestos en grandes cuadros, en afiches sobre la pared, en algunas representaciones de artistas plásticos, los memes cobraban una corporalidad diferente a la que estamos acostumbrados. Mucho más impactante. Y ahí se me despertó la curiosidad por esta cultura meme. ¿Qué significa esto que nace a partir de la naturaleza digital, que se va reproduciendo como si fuera un virus, por eso se hace en viral, la poca vida que tiene el meme, el impacto, la bofetada que te da tanto a nivel emocional, causándote, gracias, causándote una reflexión, enojándote, algunos hasta decidiendo un voto, tal vez a partir de un meme, bueno, haciendo una crítica social a partir de un meme. Bueno, estas pequeñas dosis de cultura transmitidas en medios digitales transformados hoy en una era, que es una era donde tenemos poco tiempo y los memes vinieron a cumplir un rol fundamental. Un rol fundamental, ¿no? Y también un rol riesgoso. Escuchaba, y después seguramente cuando hagas tu columna lo profundizaremos, pero al Pipa y Wayne, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo, en algunos reportajes, cómo eso impactó en su vida? También una herramienta, en algunos casos, medio para el bullying, ¿no? Claro. Pero, bueno, es que es ideal para causar acciones en tiempos cortos y muy intensas. Tal vez no exista otro soporte cultural capaz de causar ese efecto. Por suerte, dura muy poco, pero atención, porque hay muchos. Y me animo a preguntarte a nivel personal, ¿a vos te gustan los memes? Diría, la palabra es media tramposa, sos memero, no sé si es la palabra, ¿no? Pero te gustan los memes, sos memista, claro. Porque a mí en un momento no me encantaban los memes, pero después encontré algunos que me daban gracia. Y yo encima, y hablo un poquito de mi discusión, soy un tipo que no me río mucho de cosas, encontré que en algunos memes me causaban gracia. A mí me pasan dos cosas. Una que a veces digo, ¿cómo se pueden reír de esto? Que generan mucho impacto, o es que la gente lo repite, lo pasa. Y digo, no me genera ninguna gracia. Es decir, ¿qué tiene de gracioso esta imagen con esta frase que se repite una y otra vez? No lo encuentro. Y hay otros que sí, que por ahí no sé, ahora no me voy a acordar con este apuro, pero bueno, hay una página propiamente de argentinos, creo que es, que rápidamente generan un meme y suelen ser bastante creativos. Me parece, en ese caso, la creatividad está buenísima y puesta en algunas cosas como decir, wow, ¿cómo hicieron para hacerlo tan rápido y tan significativo? Claro, en este piso del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, donde hay tantos memes, te pasa esto que vos contás que te pasa fuera de la muestra. Que es decir, que algunas representaciones te parecen muy originales, muy geniales, otras te parecen divertidas, otras no se te mueven un pelo. Y acá traigo quizás el meme más reciente, con tanto, digo, en Argentina y por la explosión, que es el meme de Julio Iglesias, donde se lo ve a Julio Iglesias en un montón de situaciones, jugando con la palabra del mes de Julio, cosas que te van a pasar en Julio, que son cosas que le pasa a Julio Iglesias en el dibujo. Bueno, yo no sé cuál es tu opinión, pero me he encontrado con gente que me ha dicho, qué pelo lo de esto de Julio, y otro que dice que no pueden parar, de hecho tengo un familiar, que es como el experto en memes de Julio Iglesias, e inunda todos los chats familiar con memes de Julio Iglesias. Bueno, ahí están ellos. Y era esta Eameo, es la famosa... Ah, Eameo. Me parece... Sí, que son muy creativos, y eso, y un impacto, y rápidamente, me parece que es un... Sí, ahí hay unas mentes especializadas, y me parece que está buenísimo. Te dejo una venta más para el momento de la columna. ¿En qué año crees que se hizo el primer meme? ¿O quién fue el que diseñó? ¿Por qué se llama meme? Te tiré 20 preguntas. No, sí, 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 no tengo idea. Bueno, pero mucho antes de lo que vos crees. Bueno, vamos a entonces a prepararse para, en el segundo bloque, escuchar, y hoy, como siempre lo venimos haciendo, hemos cambiado, vamos buscando el formato, y empezamos a hablar un poco de algunas encrucijadas, que también se las preguntamos a nuestros invitados. Bueno, hoy vos sos columnista. ¿Qué tienen que ver? Me parece que esta semana pasaron hechos futbolísticos, interesantes, pero que me parecen de alto impacto social también, ¿no? El penal de Racing, ¿no? Que hizo que, por ejemplo, Copetti, o algún jugador, el que tomó la pelota, pase de héroe a villano en un segundo. Esa decisión de decir, agarro esa pelota y me la juego, donde un centímetro arriba, un centímetro al costado, puede significar muchísimo, que después se volvió a repetir otra situación en otro partido de fútbol, en este caso del Real Madrid, donde también una definición, del Atlético Madrid, donde también una definición que permitía llegar a clasificar a la Champions League, y también falla. Y aquel que toma la pelota, toma el compromiso de jugársela, y cómo podés pasar de héroe a villano, y cómo Copetti lo ponía claro. Y ahí quiero ir, más allá de la anécdota futbolística. Decía, hice muchas bien, me equivoqué en una, y soy el peor de todos. Me parece que a veces nos encontramos ante esa encrucijada donde tenemos que tomar la pelota y convertirnos en héroes o en villanos. ¿Te pasó alguna vez de tener que decir, bueno, a ver, si sale bien, soy héroe, pero si sale mal, soy villano? En términos futbolísticos, es bastante gráfico y bastante elocuente, porque no sé en cuántos otros órdenes de la vida se da tan crudamente como lo que pudo haber pasado, o lo que puede haber pasado en un penal, que dentro del deporte fútbol, que es tan maravilloso, sigue siendo una de las cuestiones más injustas dentro de lo que representa a los merecimientos, bueno, justamente los méritos, el trabajo en equipo. Hay un montón de valores que se desprenden del fútbol que para mí en el penal no se representan, ¿no? Y muchas veces me parece que lo que tenemos que lograr o lo que intento hacer yo en términos por fuera del fútbol es darme cuenta que si alguien tomó la pelota, tomó ese coraje para patear ese penal y no le salió, antes de criticarlo tendría que estar pensando por qué no lo agarró el de al lado, por qué no la agarré yo esa pelota y... Y si realmente es tan drástico, tal vez. Tal vez suavizar esa mirada de héroe y de villano, ¿no? Me parece que lo injusto del penal se representa en la injusta de la mirada para con quien tuvo el coraje de tomar ese desafío y hacerlo... No sé, se me ocurría un cirujano que está en una operación y es él el que agarra el bisturí y tiene que definir ahí con su... con su no equivocación el éxito de una operación. Y bueno... Sí, o que se sale una vida o que no... O no. Toma el riesgo. ¿Quién toma el riesgo? ¿Quién toma la decisión? Hacia eso iba la encrucijada y que muchas veces obviamente con la magnitud que toma ante 60.000 personas en el televisado que lo multiplica mucho más ¿no? Y que lo hace tan trascendente quizás para el sentimiento futbolero en particular. Pero me parece que a veces podemos ser el que agarra la pelota y otra el que nos hacemos los boludos y decimos que la agarre otro. Sí, en principio agradezco que la vida tenga menos penales que el fútbol. Claro. ¿No? En la vida hay menos penales que el fútbol. Hay menos momentos que se parezcan a los penales. Y que a veces qué sé yo momentos ¿no? Donde uno dice ante un nuevo trabajo ante un nuevo desafío donde dice miro para el otro lado me quedo como estoy y no me convierto en héroe ni en villano porque bueno si tomo la decisión capaz que soy héroe y me va bárbaro y acá hace un salto o tal vez no en villano pero puede ser que me quede en ese mismo lugar donde quizás después también de algún modo esa situación te vuelva. Me parece que hacia allí va un poco la encrucijada del día de hoy. Si alguna vez te tocó tuviste esa encrucijada interna a decir ¿qué hago? está la pelota ¿asumo ese rol o no lo asumo? ¿sí? Bueno habrá que ver cuál en tu vida fue ese momento esa encrucijada. Hay un destino que no tiene pruebas por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria será un camino que no tiene huella la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. hay un siempre para la batalla y la razón que te demora si hay una sombra para cada luz corras a donde corras quizá el destino sea una mentira quizá lo único que quería la vida era terminar común la ruta sigue más allá de las luces de la autopista secando al ojo de la lágrima te perderás de vista como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos de la casa bien ahí pasaba la renga con su tema que tan interesante resulta para esto que veníamos hablando pero vamos a hablar ahora con Maribel Alvarado ella es gerenta de calidad y seguridad de ambiente del Celsur que es una logística y el tema venía por este lado como los distintos sectores de la economía se van planteando como tema el tema de la sustentabilidad y también el de la el de la ecología o el cuidado del medio ambiente que me parece que es un tema trascendente que ha empezado a tomar mayor envergadura que lo plantean obviamente algunos líderes mundiales hay reuniones de los líderes mundiales planteando este tema pero después a veces quedaba en esos grandes planteos y poco llegaba a la concreción en el caso de Celsur que es la logística donde está Maribel allí nosotros encontramos un ejemplo de cómo por lo menos ellos plantean en esta época también del e-commerce del traslado de grandes traslados de mercadería cómo hacer una logística verde así que le damos la bienvenida le agradecemos por estar aquí en la crucijada buenas noches Maribel ¿cómo estás? buenas noches gracias por la invitación muy bien bien un placer estar en el programa con ustedes bueno ¿de dónde sos Maribel? soy de Colombia de Colombia ¿cuánto hace estás en Argentina? hace 11 años estoy en Argentina 11 años y a ver te pregunto para ir entrando un poco en confianza y conocerte ¿cómo fue que llegaste a Argentina? bueno vine a hacer una maestría hice la maestría en marketing estratégico yo soy ingeniera industrial y bueno me enamoré del país me recibieron muy bien empecé a trabajar en todo esto lo que es calidad seguridad y ambiente y llevo una experiencia de 11 años en el rubro de la logística bueno y trabajas en como gerenta de seguridad y ambiente en Censur que es una logística ¿no? sí ¿cuánto tiempo hace que o por lo menos vos como ingeniera industrial entiendo que el tema de la sustentabilidad y la ecología se transformó en un tema central como desafío a presente y a futuro ¿desde cuándo empezó a plantearse? ya en el momento que vos estudiabas no sé estudiaste en Colombia y quizás aquí también los estudios que hiciste en la Argentina ¿ya se planteaba esa ecuación hacia futuro de cómo hacer traslado de mercaderías tal vez menos dañino para el ambiente? el planteo de la parte de sustentabilidad nace más o menos hace dos años acá en Argentina en donde en muchas ocasiones por requisitos de clientes internacionales que ven en otras partes del mundo como el cambio climático ha venido afectando diferentes zonas en Europa en Estados Unidos y trasladan esos requisitos a bueno a lo que es occidente ¿sí? en donde ya empiezan a exigir aspectos no solamente de calidad de que transportemos la mercadería cumpliendo con aspectos de calidad sino que poco a poco en medio incorporando lo que son bueno no solamente necesitamos que se transporte sino que también contaminemos menos el ambiente y también en el último año se incorporó mucho lo que es la responsabilidad social empresaria ¿no? claro que es ESG ¿no? que rentabilidad con cuidado de las personas con las que nosotros trabajamos y cuidado del medio ambiente ah mira que bueno es decir los mismos clientes son los que exigen ciertos estándares para digamos para contratar los servicios sí y estos estándares lo que nosotros hacemos es traducirlos a tanto nuestros clientes locales como a todo nuestro negocio ¿no? sabemos que que son unas buenas prácticas y que nos han ayudado a crecer en los últimos años y a hacer un diferencial competitivo ante las otras empresas de logística claro y te hago esta pregunta vos ustedes venían haciendo un estudio que por eso comenzamos tal vez esta convocatoria que tenía que ver como ha crecido la logística y también cuál es en principio no sé si llamarlo entre comillas el daño pero sí lo que va generando la logística como impacto ahí está la palabra como impacto en el ambiente sí mira las emisiones en Argentina representan el 14% lo que es lo que es el transporte de las emisiones totales 14% es mucho sí es mucho y dentro de una empresa de logística o nosotros como medimos la huella de carbono el total de nuestras emisiones por la parte de transporte representa alrededor del 94% entonces nosotros hacemos foco en todo lo que es el transporte por eso esto de logística verde porque sabemos que el gran porcentaje de nuestras emisiones hacen referencia al transporte de carga y había también un impacto importante por lo menos es lo que pude leer en el informe acerca de el uso del combustible que obviamente genera la combustión y esto que vos venís contando es mucho el combustible hoy producto del petróleo o derivado del petróleo que se utilizan todavía no hay un cambio en esa matriz ¿no? no lo que lo que nosotros hemos encontrado es con en medio de empresas que suministran el combustible es buscar combustible que sean menos contaminante ¿no? entonces son estos combustibles que están desarrollados con tecnología euro euro cincuenta en donde generan una mejor combustión y hacen que que haya un setenta y cinco por ciento menos de emisiones al 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 medioambiente ¿no? Maribel Juan Pablo te saluda ¿cómo estás? en principio me gustaría preguntarte si es mito o realidad que en estas tareas para contaminar menos hay que gastar más yo creo que es un mito es un mito mira lo que pasa es que tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos ¿no? a veces nosotros estamos o la cultura occidental está acostumbrada a no ser eficiente en el uso de los recursos como gastamos el agua nos pasa también en casa ¿no? que si hay una canilla que pierde la dejamos la dejamos ¿sí? y no pensamos en ese impacto que genera en el medioambiente lo mismo pasa a veces con la logística la falta a veces de mantenimiento de los vehículos ¿sí? el no migrar a flotas no hacer las actualizaciones en los tiempos que se deben no sé más de 10 o 14 años y no hacer los mantenimientos preventivos y correctivos ¿no? por ejemplo también no estar al tanto de cuánto es el con cuánto debo operar las gomas del vehículo son estos aspectos en donde son acciones muy pequeñas que pueden hacer no solamente las empresas de logística sino también todas las personas que conducimos que hacen que que se generen menos emisiones ¿no? Claro y ahí no habría costo en tal caso o sería un costo más bajo un costo casi inexistente porque en realidad si vos tenés una flota de camiones tenés que dedicarle un tiempo a que esos camiones sean revisados por ejemplo y un personal que los revise siempre hay un costo ¿no? me imagino que estamos diciendo que no es un costo alto sí son hay diferentes acciones desde pequeñas medianas y grandes en donde cada una contribuye a esto que es el cuidado del medio ambiente claro y ese otro esa otra verdad o mito respecto a a partir de lo que es la expansión de las empresas multinacionales a nivel global ¿es cierto que una empresa puede volcarse a instalarse en un país donde haya menos restricciones o controles de tipo ambientales para obtener ahí una mayor ganancia o un menor costo a partir de ahí una mayor ganancia ¿es esto real? y la falencia en las legislaciones en los países a nivel ambiental puedo concurrir en esto que tú dices ¿no? hasta ahora es como que las leyes tanto en Argentina como en países de la región son algo lapsas en todos los temas de ambiente es como que muchas cuestiones son buenas prácticas que ejercen las empresas y no hay como esta mano dura que a veces nosotros requerimos para que se cumplan con estándares internacionales ¿no? y a veces nosotros eso también que quedemos fuera del mercado claro en realidad también nos convierte en el fondo en menos competitivos digamos ¿no? si eso al no al por ejemplo no tener exigencias claras ¿sí? eso hace que las empresas en ese bueno como como tú decías como no me exigen tanto entonces no invierto y trabajo maximizando la ganancia sin pensar en esto que es ESG ¿no? que era lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista claro y tengo esta consulta en Argentina ¿existe algún tipo de legislación que no lo sé bueno vos estás en el tema pero o de organismo de control que promueva alguna de estas prácticas saludables? bueno el Ministerio de Medio Ambiente está alineado a la agenda 2030 ¿sí? con diferentes proyectos pero no no es no ha sido como una exigencia para las empresas ni de logística ni de otros sectores que que regulen sino solamente lo que es el cumplimiento legal ¿no? o sea no no han ido un poco más allá sobre trabajar sobre las emisiones sobre ofrecer capas algunos proyectos de financiación de proyectos verdes ¿sí? que contribuyan a que las empresas se involucren más en en el tema ¿no? en Argentina actualmente no no hay un sistema de crédito como para acceder a a a invertir en en todos estos proyectos verdes y a veces los que los que surgen o los pocos que surgen los requisitos son muy altos y son poco comunicados ¿no? entonces no sé el pliego sale para presentar en menos de 20 días y con todos los requisitos que piden es a veces inaccesible para las empresas poder acceder a este tipo de créditos sin embargo que son muy pocos los que actualmente hay en el mercado y existe algún tipo digamos no sé si existe la cámara de 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 logísticas que premien de algún modo estas estos estándares nuevos o que o hay algún organismo de control al que vos puedas decir no sé existen los sellos los famosos Iram que certifican determinadas cuestiones existe en este rubro algo como eso que certifique que sos una logística verde tenemos ahora nosotros somos miembros de la cámara de logística de CEDOL y que actualmente trabajamos en proyectos en conjunto con las diferentes empresas de logística donde medimos los impactos de de bueno de 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 la del rubro y este la cámara está trabajando para eso para ofrecer un premio si aquellas empresas que están trabajando en estos proyectos y que y que están proponiendo estrategias a corto mediano y largo plazo de reducción de emisión cuál es la diferencia y me imagino que mucha pero no sé bien cómo medirla de esta situación reflejada en un país que tiene resuelta la mayoría de las cuestiones que hacen a su desarrollo y su convivencia social y en esos en otros países como tal vez en Argentina u otros países latinoamericanos que están o en vías de desarrollo o subdesarrollados directamente ¿cuánto es la la diferencia? La diferencia radica es en el acceso a la tecnología a tener los recursos en muchos casos para invertir en las diferentes empresas ¿no? En Europa con todo esto de la movida que tenemos ambiental cada vez vemos que salen nuevos aspectos de innovación en diferentes en la renovación de equipos de carga con mejores características ¿no? De fábrica nosotros acá por ejemplo ya nos llegan equipos que lamentablemente vienen con a veces con la mitad de estas características que tienen en otros países ¿no? O sea como el el gamma baja siempre nos llega a nosotros lo que a veces no 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 se usa en estos países acá casi lo lo seguimos usando y lo vamos a seguir usando durante muchos años porque también la tasa de renovación es muy baja referente a todo esto que no hay acceso al crédito claro necesariamente tiene que haber una una política que que acompañe digamos ese ese proceso no 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 alcanza solo con con la buena voluntad y tengo esta consulta bueno porque también imagino que en realidad debería ser una alianza entre todo el sector porque también esto del transporte de mercaderías por un lado incluye propiamente los camiones o las camionetas o los equipos que se usen para trasladar pero después está todo lo que implica el packaging los elementos todo lo que se transporta que también forma parte de todo este sistema que puede o no favorecer o en realidad perjudicar el medio ambiente también existe ese diálogo entre por ejemplo quienes trasladan las mercaderías pero también con aquellos que producen este comercio claro es importante lo que dices ahí porque es fundamental hacer alianzas estratégicas entre todos los que integran la cadena de valor el cliente el transporte el cliente final y como volvemos por ejemplo todo lo que es esos empaques a que vuelvan a entrar a esta economía circular a que vuelvan a entrar a la cadena y que no termine por ejemplo con el caso de los empaques en islas de plástico como vemos en el océano entonces es educar también al consumidor final la importancia de reciclar todo lo que tiene que ver con en casa y dentro de los clientes y los clientes saber que ellos son responsables de los residuos y que tenemos que retornarnos al circuito bien y te digo esta consulta y Celsur fundamentalmente que tipo de mercaderías traslada que cobertura tiene nosotros trabajamos con diferentes líneas hay una parte automotriz que trabajamos todo lo que son autopartes desde el ingreso del repuesto a nuestras instalaciones hasta el despacho final al cliente otra línea de negocios también es consumo masivo que es cadenas de abastecimiento entonces tenemos lugares donde operamos con líneas de cross docking en donde la mercadería debe salir en el menor tiempo posible para ponerlas en la tienda y después tenemos otros procesos de otros clientes enfocados a todo el rublo petroquímico si trabajamos también en este aspecto utilizamos una logística multimodal que esta también es utilizamos el tren como parte fundamental en el traslado de mercadería y así optimizamos el uso de las bodegas y esto ayuda también a mejorar el nivel de emisiones acá por ejemplo en Argentina la parte de carga por tren es como que es un aspecto que se ha descuidado y es una de las cuestiones en donde podemos trabajar mucho para bajar las emisiones porque el transporte de carga por tren es más lento pero mucho más eficiente en la cantidad de toneladas que se pueden trasladar la última por mi parte Maribel super interesante todo lo que estamos charlando cuando Leo me había propuesto esta entrevista me tuvo que explicar la temática porque creo que nos falta a todos un poco de conciencia de educación sobre esto que resulta tan importante para nosotros tal vez mucho más para las generaciones que vienen pero bueno aprovechando que que bueno que sos de otro país y que seguramente también conoces cómo funciona esto en otra parte del mundo te diría casi arbitrariamente de 1 a 10 si tuvieras que puntuar en qué lugar de eficiencia está Argentina si 10 fuera la mayor eficiencia y 0 fuera la menor en qué lugar estaríamos yo creo que estaríamos en un 3 en la facultad con 3 tenés que recursar bueno pero la sinceridad ante todo Maribel está muy bien porque falta concientización sí también por parte del Estado es como que también se ha dejado un poco al lado el tema del ambiente falta también mucho más manudo en la parte de todo lo que es reciclado en en los hogares es voluntario esa voluntad se podría decir acá y y eso también hace que si nosotros por ejemplo desde casa nos separamos ya ya estamos frustrando muchos procesos que deberían ser fáciles para retomar todos esos en una logística inversa claro a separar entonces a ir en busca del cuatro por lo menos para llegar al final creo que es una cuestión casi muy importante la educativa nos falta educación ambiental no 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 porque por ahí se habla pero en la misma escuela deberían estar ya preparados los lugares para que aprendas para que eso lo traslades a tu casa para que en las reuniones padres se hable también estas cuestiones me parece que nos falta mucha educación en este tema los niños son los que ahora como que están empujando más el tema de todo lo que tiene que ver con el ambiente en eso si hay que destacarlo en las escuelas se está introduciendo dentro de las temáticas actuales lo que es el cuidado del medio ambiente que es el consumo responsable de los recursos y el reciclaje lo digo porque tengo una nena y en jardín y ya viene con estos temas que para mí son gratificantes si hay que aspirar a que eso no se lo devore después el consumo o la sociedad sin reglas que eso esa formación a veces se termina perdiendo bueno Maribel quiero agradecerte el haber participado aquí en la encrucijada como contábamos Maribel es ingeniera industrial trabaja en Celsur una logística y lo que plantea hoy es el tema de la logística verde así que es tan interesante hablábamos esto como los distintos sectores están empezando a plantearse esta agenda verde aunque todavía estamos lejos por el puntaje que nos puso Maribel aquí en juego todavía falta mucho todavía falta azul pero bueno con algunas acciones concretas y con que haya empresas que empiecen a comprometerse y también con la exigencia de los consumidores que pongan estos estándares en juego parece que por lo menos yo no lo sabía que por ejemplo alguien que iba a contratar el servicio de una empresa pusiera esto sobre la mesa que sea necesario para contratarlo una condición de que cumpla con estos cánones así que bueno Maribel gracias por haber estado no sé si querés cerrar con algo vos propiamente con un mensaje a ver vos desde tu lugar para que todos cerremos esta nota bueno muchas gracias por el tiempo yo creo que cada granito que podamos aportar nosotros desde lo personal hace a que podamos vivir y dejarle a todas las personas a las generaciones que vienen en un mundo mucho mejor todavía estamos a tiempo como para empezar a trabajar y que esto no sea algo catastrófico entonces empecemos a generar esas pequeñas acciones que en todas las personas se vuelva masivo y va a ayudar a que cada vez tengamos un mundo mejor bien muchas gracias Maribel volveremos seguramente a hablar en otra oportunidad así que gracias por haber estado en la encrucijada bueno muchas gracias por el tiempo hasta luego hasta luego bueno pasó Maribel Alvarado como contábamos recién hablando de la logística verde y ahora se vienen los memes este poquito de tema musical si vamos a escuchar a a trueno y después hablamos de memes la fuerza de argentina está caminando a mi lado baby no estoy solo los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro put your hands up me choque toda esa gente ya no paren los auriculares ya son años laburando en el extranjero a donde voy digo que te quiero hasta que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que me llaman abandonado la fuerza de argentina está caminando a mi lado baby no estoy solo los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro buenos aires buenos aires sigo imaginándome que es lo que pasará por allá afuera bien y como te conté al comienzo del programa hace unas semanas estuve unos días en la ciudad de Rosario es una experiencia que yo recomiendo más allá de todas estas cuestiones que a veces nos asustan en la prensa con cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y con la violencia que no hay que negar que existen esas situaciones pero que cuando uno va como turista por lo menos en las experiencias que a mi me toca a nivel personal y las que me toco cubrir parecería que esa realidad tan cruel sobre la cual no vamos a hablar ahora sucede en las afueras de Rosario lo que sería el centro de Rosario es una ciudad fantástica que ofrece un montón de cosas lindas y actividades es una ciudad con una arquitectura bellísima que asoma toda la costa del río Paraná y además de ofrecer una oferta gastronómica para los que les gusta el pescado muy buena barata accesible rica variada y demás hay una gran oferta cultural y artística y te contaba entonces al comienzo del programa leo a vos y a los oyentes que yo cada vez que voy visito el museo de arte contemporáneo y ahí esta última oportunidad que fui hace unas semanas me encontré con la muestra espacio insuficiente el espacio insuficiente es una muestra que habla de memes y como me parecía raro me puse a investigar un poquito más sobre esto que está tan entre nosotros en ese piso frente al río Paraná en la exposición había una colección de 160.000 piezas que integran la colección de memes almacenada en un dispositivo utilizado desde mil pero de 2018 hasta la fecha por el artista Damián Morty Falikov y yo dije atrás de esto debe haber algo y de eso te vengo a hablar hoy él sostiene en el artista Damián Monti Falikov que los memes tienen un gran potencial de viralización y circulación pudiendo llegar en simultáneo y en cuestión de segundos a todos los dispositivos conectados a la red global y agrega que aunque su naturaleza sea digital se nutre de otros soportes que le permiten crecer y reproducirse para tomar nuevas formas y sentidos por ejemplo películas enciclopedias antiguas fotografías todos estos elementos forman repositorios infinitos para que el meme continúe transformándose y adoptando nuevos formatos agrega su vida es efímera y su fin es la reproducción y él encuentra la fortaleza en la avalancha que inunda todas las redes sociales en cuestión de minutos bueno para intentar definir el fenómeno meme su origen el origen de los memes tenemos que remitirnos a las teorías dicen que al igual que la evolución biológica se basa en la reduplicación de imágenes de información llamadas genes es decir la evolución cultural se basa en la reproducción de las unidades de la información es decir un meme es un neologismo la palabra meme que lo creó Richard Dawkins quien lo incluyó en el libro el gen egoísta él fue el que creó el término meme se llama meme porque en la fonética hay similitud con la palabra gen gene en inglés y a partir de esa similitud se puso la posibilidad de encontrar similitud entre memoria y memesis bueno a partir de entonces apareció la palabra meme y el término fue incluido en el diccionario de la lengua española en 2018 de manera ya que no hace falta escribirla ni en cursiva ni con comillas para Dawkins el meme se conforma de igual forma que un grupo de genes varía muta compite y hereda código de otros memes sigue un modelo evolutivo sometido a la selección social sobrevive frente a su respuesta ante la aptitud humana y sus valores intrínsecos dentro de cara cultura en las teorías sobre la difusión cultural el meme es la unidad teórica más pequeña la unidad teórica más pequeña de información cultural transmisible de un individuo al otro de una mente a la otra y de una generación a la siguiente nos ponemos un poquito más profundo la ciencia que estudia los memes se llama memética y explica que las ideas surgen y se expanden entre la población como si fueran virus como si se tratara de un virus y allí surge el ejemplo del nacionalismo por ejemplo surge en el siglo XIX el nacionalismo en un pueblo cuando ese país se infectaba de ese virus es decir todos creían ese nacionalismo así lo hacía también el país de al lado las ideas o sea los memes se van complejizando a medida que se solapan unas con otras conformando una cultura las culturas exitosas son aquellas que son capaces de reproducir y difundir sus memes a las demás culturas es decir que hasta en el meme podemos describir las cualidades de una cultura en momentos de cultura acelerada de poco tiempo de poca atención de procesos que nacen y pierden la velocidad a la velocidad máxima llegaron ellos los memes listos para pegarnos una bofetada de emoción para hacernos reír o para hacernos enojar el efecto en el receptor por encima de la importancia del contenido efectivo pujante corto efímero ellos son los memes que llegaron para quedarse bien digo que uno cuando se pone a escucharte y a ver esto de lo que es el meme propiamente es cierto y tal vez en una cultura creo que es un emergente de la cultura global casi exactamente exactamente me quedo con aquello que fue descrito como la mínima expresión o sea la mínima dosis cultural transmisible se da en un meme y si vos te pones a pensar como una foto con tres o cuatro palabras te puede dejar pensando un rato te puede causar esa emoción es momento de entender que ahí hay una necesidad también claro de esos mensajes o sea la gente ve más memes que lo que lee libros y eso no tiene que ver con que solamente a las personas no les guste leer sino que la sociedad propone formas rápidas de comunicación el meme aplicado a la política el meme aplicado al odio en las redes sociales el meme aplicado a lo que puede llegar a ser lo publicitario también claro hay toda una cultura meme recomiendo un newsletter que sale y a veces hasta mismo digamos incorporado al lenguaje es che sos un meme o vas a ser un meme me parece que también claro ahí sería como un adjetivo digamos estás actuando como un meme en tal caso que todavía yo no termino de entender que sería pero bueno a ver sería algo en principio con cierta profundidad pero no demasiada extensión sería algo medio liviano pero con sentido es decir me parece que cuando uno dice este parece un meme lo que está diciendo es de alguna manera hablar peyorativamente de esa persona si fuera una persona la que parece un meme es alguien que tiene una apariencia de profundo pero que en realidad se completa en solo eso que ves es que detrás de eso no hay más que tu interpretación ¿no? el meme es algo que presume presume intelectualidad de hecho la intelectualidad no la tiene el meme el ingenio lo aporta el creador del meme que ahí sí me parece que no cualquiera puede hacer un meme por eso tal vez termina siendo preciado o distintivo casi una especie de ley del mercado entre oferta y demanda si todos haríamos memes todos los días el meme no sería un meme porque no se distinguiría memes malos memes buenos memes buenísimos pero para hacer un meme tiene que tener algo de ingenio sí, sí y tiene que decir algo más de lo que se ve claro y también pensaba un poco en esta gran cantidad quienes son los creadores y cuál es el beneficio si el beneficio es una usina desde un lugar donde se generan cosas o solo la satisfacción de ver que creaste algo que genera que cierta influencia en la sociedad que se transmite que tiene impacto y que alcanza tantas reproducciones o si en el fondo tiene algún fin económico no, definitivamente lo tiene por eso existe y se sustenta por eso existen los laboratorios donde se crean opinión es una herramienta de las que se usa y remitiéndonos a otras columnas que hemos tratado en la crucejada aquí en Conexión Abierta recuerdo cuando hablábamos de lo que era la posverdad la posverdad preocupada más por el impacto que por el contenido de una noticia yo creo que hay mucha similitud entre el meme y digamos el meme es un producto muy posverdateado acá lo que hace falta tal vez no es ilustrarte sino causarte una emoción y la emoción es más importante que el mensaje porque en realidad el mensaje es la emoción que puede ser claramente un mensaje que te genere alegría que te genere adhesión o que te genere la burla que te genere algún tipo de otra de esas sensaciones quizás no tan agradables que me parece que también suelen tener ese efecto claro y definitivamente dejame comentarte algo íntimo después de haber recorrido los cinco pisos del museo de arte contemporáneo uno se queda con alguna de las cosas que le han quedado y me quedó la reflexión sobre ese piso el piso de los memes voy a recordar la muestra no sé si todavía está pero si tienen la posibilidad de verla se llama espacio insuficiente justamente remitiendo a un dispositivo digital donde se acumularon 160.000 memes me quedé pensando ¿qué vi? ¿cuánto me aportó lo que vi? porque me quedé como algo vacío sin embargo me disparó un montón de curiosidad y se cosificó en la columna que hoy compartimos en la encrucijada o sea que algo esa muestra en mí interpeló algo queda seguro ¿no? así que bueno así llegamos al final del programa de hoy donde hablamos justamente un poco del futuro del presente y de todos los cambios que se van generando que tienen que ver con nuestra cultura que tienen que ver con nuestro modelo de vida a futuro que queremos así que bueno de todo eso hemos charlado en la encrucijada de hoy y también con el desafío de ¿te animaste a agarrar la pelota o no te animaste a agarrar la pelota? hay que preguntarle a Mika a ver si se anima a tirar el penal o no si Mika agarra la pelota y patea bueno hay que decirlo en boca vamos a ver después héroe o villano eso le corresponde al resto ¿no? bueno acá como siempre le decimos escucharon las distintas voces ahora la decisión la toman ustedes hasta el próximo jueves chau